y ahorita creo a sal uy siempre hay gente siempre hay que dar la oportunidad a la gente que considera que tiene nivel, yo veo a este muchacho que esta a nivel 70 se que juega a tiempo y bueno pues entonces siempre bueno ahí sapearon todo me escuchas? si te escucho amigo agregalo a a pewy ahorita pewy haciéndole a sal pewy se agregaron ya y ahorita creo a sal uy lo invitas pewy en vivido? seria chévere porque mas juego asi dale se acaba esa acción jajajaja uu ya vamos a ver que hagan que hagan luego la juegas tu menor a ver que si le gana a pewy la juegas tu siempre hay gente siempre hay que dar la oportunidad a la gente que considera que tiene nivel Yo veo a este muchacho que está a nivel 70, sé que juega a tiempo Y bueno, pues no Entonces, siempre es bueno, ¿no? Ahí sapearon todo, que ver qué onda Se mete la castellana, se viente Escúchame, ensalada, muteate poco porque te concentre Si quieres, quédate ahí nomás Que voy a poner música de fondo, ensalada Para no desconcentrarte Yo voy a decir Oh, ya, ya Ya, ensalada, ponte la pila menor, menor Te quiero, pero pila más, ¿no? No, pegui, pegui, que puede pared Tira, tira al cielo, no pega Dale menor, dale menor Dale menor, dale menor Dale menor, dale, que está buscando No, pegui, te lo ha mandado Falto Y el presidente, lo que estamos viendo, señoras y señores Un tiro en la capa La cabeza de Talen 1-0 para pegui ¿Cómo viste esta partida, pegui? A ver, yo vi la verdad La verdad que Talen lo veo un poco nervioso Le falta extraerse un poco más Y capaz que pueda dar los vueltos resultados Lo que se viene, señoras y señores Sale y me dice Pruébame para el lead Pero lo que no sabe es que no hay pruebas Tienes que destacar el mando de Tomás Un jugador Un jugador Un jugador en un equipo Siempre tiene que ser completo, gente Un PvP 424 y más cubierto, gente No puede destacarse No puede decirme a alguien No, pero yo no juego PvP ¿Me entienden, gente? Te tiene que defender mínimo, mío No, 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 no Que bravo Pewi, mientras vemos que Pewi Está buscando conectar el tiro en la cabeza Talen está buscando esta oportunidad De demostrar que está acá Que si quiere hacer no comprar Talen que conecta un tiro de 11 Pewi, Pewi está buscando ahí El espacio para clavar Pero no puede ¿Qué opina, señor Kengri? Ya que está mal, ya la pura pared de hielo Me quedo con el menor guay De la cabeza, amigos Te queda con 112 de vida, mi hermano Pewi, te voy a estar casi con el casco roto 2-0 para Pewi Pam, pam, pam Eliminor Es un jugador, pero lo que me parece que le falta el mail No puede nombrarse con el nombre No, 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 no Está pasando, no, 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 no Está pasando, no, 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 no Es un jugador, es un jugador, pero lo que me parece que le falta el mail Es un jugador, pero lo que me parece que le falta el mail Es una oportunidad, está demostrando a quien manda acá Como una noche en un tormenta Pewi que le conecta a Thor Por un momento que le pone ahí a Highline Uy Uy Uy, lo que estamos viendo es en SM Es si quieres hablar a nuestro compañero Talen Talen que está demostrando que está en la casa Que no se quiere dejar de perder por un Pewi este ¿Quién es de Huancabelica? Jajajaj Si Baboso Baneo a Pochitose Me da mentira en salajua La cabeza es de Huancabelica Hermano impresionante Este es Pepe de infarto oh a la cabeza es de Huancabelica A la cabeza es de Huancabelica El mejor de la cabeza es de Huancabelica Este es Pepe de infarto hui pero el atributo recién me doy cuenta tiene la ventaja por ahora jajaja 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 SR jajaja espero que deslice ahi Jajaja tenemos joue jajajaja esta Sacred jajaja ok Otro que murió, se queda reparado, por otro caso El tiro muy rápidamente, no lo ponen a cachorro por el tiro preparado Porque quieren un tiro amigo, otro tiro señores Está pero palteado, se trabó, tal Uy, que tira un tiro, llegó el counter favorito de la gente Me gusta, me gusta, me gusta, está pero palteado Está pero palteado No, para atacarle lo que se le pegaste Se le pegaste? Se le voy a ir delante si le pegaste, porque salió que no le disparaste nada No, no, no vi que se le pulé ¡Ay señor! ¡Uy! Juego, júralo ¡Pues pudo! ¡Pues pudo! Tiene que bajar de un tiro insano hermano Tiene que diga, what the fuck! ¡Pues pudo! ¡Claro! ¡Pues pudo! La voy a vivir Tiene que mandar un movimiento insano como nos enseñó Ken El otro día y ¡pum! Un tiro insano que diga, qué onda Este tiene hack Una tonata instalado Usted tiene un cuenta en el culo, lo tiene que decir a mí Dale Pewey, dale Pewey Se va Pewey, Pewey, que está buscando el tiro insano Está buscando el clip para el Instagram Se conecta un rojito con todo amarillo Se va Pewey Queda por derecha, por derecha, otro tiro para la cabeza ¡No le sale de un tiro! ¡Gracias me vuelo! Oh gente, no sale el tiro Ay, es triste, conchas Ahí te diste... A ver, ahora sí por el chat Eh, eh, eh Están palpeados, hermano Sí, ¿qué es, no? Nos vemos Pewey Pewey, que está buscando bajarlo de un tiro Pero vemos que no puede conectar el todo rojo ¿Qué está pasando, Pewey? Señor ¿Qué opinas de esta situación ustedes, señor Kenley? Me noto que estamos viendo esta parte Esto está par 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 ¡Uy! 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 Pewey, que está muy malvado y no lo puede conectar ¿Qué pasa, Pewey? Es Ascensi Hasta un 590 ¡Uy! ¡Malo! ¡Uy, he atrevido mi causa loca! Pewey, Pewey, que tiene la oportunidad de demostrar, de cerrarle el culo todo a toda la gente ¡Uy! 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 ¿Cómo se cerró así? ¡Bravo! ¡Tan bravo, señor! ¡Uy! ¡Todo muy bueno, muy bueno! Bueno, gente, siguiente cole de equipo a mí para que entre la gente acá